Ya no voy a esconderme de ti para ocultar mis sentimientos Ya no quiero llorar a escondidas callando el amor que por él yo siento Ahora es tiempo de que te enteres de las cosas que suceden Cuando tú te vas Yo no voy a fingir que el amor que en verdad ya lo siento Tantas veces lloré de sentirme tan débil tan sola Viví un tormento Ya no posé ser un fuego a lo que era Ahora soy fría a tus caricias Soy insensible a ti He engañado muchas veces He buscado esos besos ardientes en la intimidad Te he mentido tantas veces Que ya no puedo seguir ocultando la verdad Tengo un amor prohibido Que borra mis latidos Pero callarlo ya no puedo Que contigo estoy entero Y quien me pone a mí Soy insensible a ti Y por ti lo que no sirve Y estorba Lo digo yo Mayra Yo no voy a fingir que el amor que en verdad ya lo siento Tantas veces lloré de sentirme tan débil tan sola Viví un tormento Ya no posé ser un fuego a lo que era Ahora soy fría a tus caricias Soy insensible a ti Te he engañado muchas veces He buscado esos besos ardientes en la intimidad Te he mentido tantas veces Te he mentido tantas veces Que ya no puedo seguir ocultando la verdad Vivo un amor prohibido Que borra mis latidos Pero callarlo ya no puedo Porque contigo estoy en cero Y quien me pone a mí Te he engañado muchas veces He buscado esos besos ardientes en la intimidad Te he mentido tantas veces Que ya no puedo seguir ocultando la verdad Vivo un amor prohibido Que borra mis latidos Pero callarlo ya no puedo Porque contigo estoy en cero Y quien me pone a mí Soy insensible a ti Soy insensible a ti Inesensible a ti Él me pone a mí Música 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 Música